a recordarlas treinta y siete años más tarde cuando ya estuviera preparada sin embargo la ira y el miedo que esas experiencias generaron en mí condicionaron mi vida la imagen de mí misma y mi relación con los hombres durante más de tres décadas esas mismas experiencias que durante mi infancia me crearon inseguridades miedos y dependencias emocionales son las que años más tarde me llevaron sin que yo fuera consciente de ello a buscar incansablemente el amor la seguridad la fortaleza y la fe dentro de mí y en definitiva a escribir la trilogía de bestsellers cree en ti esto es lo que yo llamo transformar una experiencia dolorosa en una fuente infinita de bendiciones milagros y sueños hecho realidad es el milagro del amor que transforma tu vida cuando la contemplas a la luz del amor cuando dejas de contemplar tu vida desde el victimismo y empiezas a hacerlo desde el empoderamiento desde el propósito divino con el que viniste a vivir esta vida ese poder de elegir el enfoque que das a tu existencia reside dentro de todos y cada uno de nosotros sin excepción alguna cuanto antes nos demos cuenta de que todos somos únicos e igual de valiosos y que lo único que nos separa son nuestros niveles de conciencia más deprisa renacerá el mundo a la luz del amor ese renacer empieza con el despertar de la conciencia al recordar nuestro origen divino y nuestra conexión con todo lo creado cuando dejamos de vivir desde la mente y abrimos el corazón según señalan distintos autores alcanzaremos la paz en la tierra en el momento en que 144.000 personas logremos vivir desde el corazón dicen que esa cantidad es suficiente para expandir el amor y la paz a toda la población mundial en mi libro cree en ti ya hablo de ese tema cuantas más personas empiecen a mirar el mundo con amor antes veremos florecer el amor en el mundo y un mundo gobernado por el amor creo que la vida nos da dos opciones disfrutar o sufrir vivir siendo conscientes de nuestro origen divino recibiendo su ayuda su guía sus milagros en conexión con él o con ella sabiendo que somos amados o rechazar la guía y la ayuda divina creyendo que estamos solos y desamparados en un mundo injusto por todo esto mil gracias por estar escuchando este audiolibro porque todos estamos juntos en esto porque toda la paz y el amor que logres y el amor que logres